¿Qué es la violencia y las muertes registradas durante las protestas? La violencia y las muertes registradas durante las protestas? ¿Qué es la violencia y las muertes registradas durante las protestas? ¿Qué es la violencia y las muertes registradas durante las protestas? La violencia y las muertes registradas durante las protestas? ¿Vendría a constatar lo que ha manifestado Amnistía Internacional y el informe que daba a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es la violencia y las muertes registradas durante las protestas? Para que sus acciones tengan un mayor impacto. Mauro, ¿qué proceso o cuáles serían los pasos que haría en este caso la ONU para poder venir a nuestro país? Una vez que si el gobierno permite por supuesto o les brinda la invitación que ellos requieren. Si eso fuese posible, ¿cuáles son los pasos de Nicaragua que deberían ellos seguir? ¿Qué es lo primero que vendrían a hacer y cuál es el trabajo que harían acá en el país? Por supuesto. La oficina, una vez que reciba la invitación oficial de parte del gobierno, debe coordinar todas sus acciones en el país. Las entrevistas con las autoridades a las que le pedirán rindan cuentas. Es decir, este gobierno ha sido especialmente renuente para rendir cuentas sobre el uso ilegal de la fuerza. Y en ese sentido, entrevistas con las organizaciones de derechos humanos y sobre todo con las víctimas. Sobre todo con las víctimas que tendrá que entrevistar definitivamente para constatar in situ la gravedad de la situación por la que atraviesa Nicaragua. Bien, otra pregunta. ¿Qué trascendencia traería, verdad, que la ONU esté en nuestro país? Esto de carácter también nacional e internacional. ¿Cómo nos miraríamos esa visita acá? Definitivamente que el gobierno queda muy mal al mostrarse renuente a aceptar esta visita. Ya son varias las oportunidades del Oficina de Alto Comisionado en las que requiere que se permita su ingreso al país. Y definitivamente este es uno de los compromisos de la Carta de Naciones Unidas, también de la Declaración Universal, en la que todos los estados del mundo suscriben estos principios universales como el respeto a la vida, la integridad, la dignidad humana, que están siendo pisoteados por el gobierno Daniel Ortega de forma inmisericordia, como lo vimos en los hechos del 30 de mayo reciente. ¿Cómo valorar la situación que se vive en nuestro país? Lamentablemente el 30 de mayo se llenó de sangre nuevamente en nuestra Nicaragua. Hasta este momento, hasta la fecha van 109, según lo que decían algunos organismos de derechos humanos. Solo este 30 de mayo se reportan 15. ¿Cómo valorar esta situación? ¿Es clara la violación a los derechos humanos también? Definitivamente la situación es gravísima, no debe morir una persona más. El gobierno debería inmediatamente desarticular esa fuerza para policiales y esa actuación ilegal de la policía que está masacrando a su pueblo. Los policías y todas las autoridades son funcionarios públicos y su actividad se financia con nuestros impuestos. Por lo tanto, es inaceptable que continúan incurriendo en hechos de esta naturaleza que tiene ya definitivamente que indignado a todo el mundo y por supuesto que a la gran mayoría de los nicaragüenses. De los desaparecidos. Casualmente hoy estábamos viendo un claro ejemplo, Mauro, acerca de cómo un padre de familia o una familia más bien reportó a su hijo como desaparecido y miras la situación de lo que pasó a mediodía. Lo llaman y le dice que su hijo está muerto. ¿Qué te indica esto? ¿Qué puede pasar con otras personas que están desaparecidas? No sé si tenía y miraban imágenes. Respecto a la cual se le ha insistido a Nicaragua en esta necesidad en varios, en el examen periódico universal y en las recomendaciones de los órganos de tratados y el gobierno de Nicaragua se mostró renuente a hacerlo, así como se mostró también renuente a ratificar el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional buscando esquivar que su responsabilidad, la responsabilidad en hechos como los que estamos viviendo, sea ventilada y sea sancionada en estos foros, ¿verdad? Pero la justicia llegará definitivamente que todos los nicaragüenses debemos tener esa convicción y definitivamente que debemos continuar defendiendo nuestros derechos porque son inherentes al ser humano y por supuesto que es presión de nuestra dignidad humana. Muchísimas gracias, Mauro, por atendernos nuestra llamada y esta conversación con los nicaragüenses a través de nuestra entrevista central acá en Bosteve. Te agradezco mucho. Muchas gracias. A la orden.